ya o la gente vamos ahí sigo juntando gemas para los pájaros pero impresionante lo mucho que se necesita solo para llegar al legendario así que vamos a abrir rápido está como lenta más no puedo hacer otra cosa más si hay que hacerlo rápido no queda de otra no justo del imán que se repitan los que ya tienen lo que necesito yo creo que hay que gastar como unos 20.000 honestamente unos 20.000 gemas porque yo creo que ya llevo ya casi llevo 10.000 después de cada bonos disminuye la velocidad durante cuatro segundos o pájaro ultra no esperaba que me saliera con esta vez para que me saliera legendario obviamente no me va a salir pero uno nunca pierde la fe así que cada vez que suba como de consiga un nivel nuevo de los bonos va a estar haciendo esto así cuando llegue hasta el último nivel completó todos los sombreros cosas y ahí espero haber completado los pájaros pero vamos 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 parece que, ah no, rarísimo muy raro, ah ya parece que si hay posibilidad de un legendario obviamente de ahí que te salga yo creo que hay que gastar como 100.000 gemas posiblemente para que reciente de un solo legendario wow, tres besos bien, hay que continuar bien y el último esos 44 los voy a dejar a ver, tengo 3 de esas 2, 2 ya 3 con 3, pájaro y ese ese con este vamos de nuevo ese con este a ver, a ver, a ver vamos de nuevo con este el pájaro tengo 2 pájaro bomba y pajarada ya, veamos pájaro bomba y pajarada vamos de nuevo no me sería un pájaro que nada que ver pájaro cerebro con pájaro punk ya me queda solo un pájaro cerebro pero no tengo nada ninguno de estos no, no tengo ninguno y ahora vamos con los super puedo hacer 2 super solo 2 combinar 2 super para que me den un ultra creo este pájaro es común super hiper y después el ultra creo que funciona de esa manera ya, eso está bien eso está bien si me da el que me falta estaría muy feliz un hiper tengo para hacer un hiper si me da si me da el que me falta estaría genial así me gustaría verlo ese es un hiper ultra no, no me dio el que quería yo pero bueno avance consiguí este pájaro avance un poquito avance un poco tengo todos estos al máximo pero avance un poco misiones agita el dispositivo durante un trevoto cuando tiemble consigue 600 monedas ya consigue una puntuación de 70 cerebros ya entonces para conseguir tanto tanto de eso voy a utilizar el pájaro banquero acá el pájaro banquero cuando uno hace perfect te da acá lo que te dice este es el que nunca entendí pájaro banquero avaro da 10 monedas a cada banquero cuando consigues perfect te da esas cosas que consigue acá fuera de camarado casco de soldado después voy a ir consiguiendo este ese ese todos esos y después los voy a comprar todos 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 en un video especial pero primero vamos con la misión agita durante un termoto consigue 600 monedas consigue una puntuación de 70 cerebros ya vamos veamos veamos como nos va y acá tenemos fruta está agitando el especie que había ya terremoto no se me cayó uno no me gusta esta zona cuando aparecen esas cosas no he ganado ninguna moneda por ahora ninguna vamos ahora sí bien ya no tengo que agitar el celular en ninguna zona ahora solo debo concentrarme en sobrevivir porque todo lo demás se consigue solo todo lo demás se consigue solo sí todo lo demás se consigue solo vamos estoy concentrado estoy atento a ver si me me callo solo porque estoy concentrado por nada más son bastantes zombies no no que no se caigan tantos que no se caigan tantos dame algo bueno ya me sirve me sirve no tanto como me gustaría pero me sirve me gustaría que apareciera un auto grande ahora por acá no hay que tener cuidado ahí conseguí ya los 300 vamos por acá no no muchos autos no si me aparece un avión me voy a arrepentir allá ya vamos esto me sirve no no piernas zombies necesito más monedas muchas más monedas bien debo tener cuidado mucho cuidado no no estoy perdiendo muchos zombies no no prefiero gastar eso y conseguirlo 70 aunque haya gastado 25 diamantes no lo conseguí oh no lo conseguí es verdad no lo conseguí no oh qué tonto no lo conseguí qué tonto qué tonto no lo conseguí me equivoqué totalmente en lo de las monedas tampoco lo conseguí no conseguí nada gasté 25 diamantes en algo que me servía porque no me cargó las 8 personas que necesitaba por lo menos terminé las frutas me di cuenta que salen muy pocas monedas jugando muy muy pocas conseguir monedas jugando es muy complicado no esta zona es es para quitarme zombies totalmente solo para quitarme zombies por lo menos tengo un ninja algo algo salvo otro zombie más ya conseguí ya conseguí las monedas me falta conseguir si fuera más puntito los zombies me gustaría eso me gustaría muchísimo no no somos 16 a ver si consigo 600 600 de oro ahora perdí 25 gemas qué horrible pero bueno son cosas que pasan ¿what? pero los saltos que dan los zombies son horribles necesito un bonus muy potente un bonus bueno muy potente que me deje destruir todo lo que yo quiera destruir si este me sirve vamos vamos no casi pierdo bien salta ya conseguí los 70 veamos si consigo los 600 de oro no no me quedan 5 todavía 6 somos 70 no aquí ve el auto por auto rat 2 ahora ahora si conseguí los 600 el banco sirve bastante cuando me toca eso como el gol túnel 9 y listo ya si mejora mercado recuperé gemas si nuevo la moto 25000 me sirve 157 170 a ver a ver 157 sería el próximo la próxima mejora o hay algo antes a 153 pero esto no los muestro porque son sombreros no son tan importantes en sí lo importante es que vean las misiones de cómo consigo las cosas especiales a ver misiones nada no quiero usar ningún accesorio no quiero cumplir ningún desafío solo quiero mostrar la nueva mejora de la moto solo las nuevas mejoras de la moto y conseguir un poco más de oro vamos 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 bien creo vamos muy bien creo pobreca no cuidado ahí ahí sí acá está la moto super motos super raider duran 5 segundos más creo eso es lo que hacen o atraen las monedas una de esas dos duran 5 segundos más o atraen monedas pero yo ya con el pájaro imán estoy totalmente feliz bien por acá no segundo bonus no lo sé quiero verlo y muero espero que no sea globo el dragón lo voy a dejar morir nomás para que el video no sea tan largo wow pero por lo menos ya sabemos cuál fue cuál fue el nuevo poder quiero ver primero lo primero que conseguimos hoy pájaros conseguimos este pájaro reloj este está completo sí pájaro pájaro reloj y lo importante de hoy fue la mejora esta la moto atrae monedas esta fue lo importante de hoy así que nos veremos en otro video adiós chau 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 la moto fue la moto adiós chau chau